¡Suscríbete! Además, al final acabas disfrutándolo tú más que yo. Eso sí, pero déjame pensarlo. ¿Qué pasa con el Alba, pareja? No soy nadie para dar los consejos, pero entre ir y no ir, siempre ir. Al final, queda la experiencia. Esta temporada no tienes excusa para no apoyar al Alba en la segunda vuelta. Y si no lo tienes claro, entre ir y no ir, siempre ir. Te queda la experiencia.